La asistencia fue de maestros socios de la cooperativa que llegaron de varios municipios de Morazán a quienes se les orientó sobre la importancia del ahorro y las congratulaciones en su día. Bueno, precisamente en este día el Comité de Educación de ACOMIDRL se ha trasladado a lo que es gotera con el propósito de agasajar a nuestros asociados que ejercen esa profesión tan noble como la es el ser maestros, maestras y también decirles, aparte de las personas pues asociadas que tienen pues esta profesión, como ya lo decíamos, también hemos invitado a algunas personas que no son todavía asociados de ACOMIDRL, esto pues con el propósito que nos puedan conocer. Los maestros tienen grande responsabilidad para enseñar a los niños y la mayor parte del tiempo pasan en los centros escolares, en algunos casos en los turnos matutino y vespertino. Precisamente este día estamos celebrando el Día del Maestro. Hemos invitado a nuestros asociados profesores, a nuestros asociados maestros que vengan acá para compartir un momento ameno, a celebrarles esa labor que ellos hacen, que no es fácil, sabemos que no es fácil la enseñanza. Ellos tienen muchísimos dones, dones de paciencia. Como decía por acá la licenciada, acá el profesor es padre, es madre, es psicólogo, es de todo en un momento dado. Los maestros agradecieron por la celebración que es muy merecida, especialmente porque sacrifican sus familias para llevar en muchos casos la enseñanza a centros escolares en lugares recónditos del departamento. Fíjense que nos sentimos quizás honrados porque son pocas las instituciones que se encargan a veces de celebrar el Día del Maestro. Bueno, más que todos los cantones donde trabajamos, pues nosotros pasamos desapercibidos. No es como el compañero maestro que trabaja en la ciudad, como que se acuerdan más de ellos. Pues nosotros, en las zonas rurales, muy poco que nos agasajen. Primeramente, darles el agradecimiento a Comi por la oportunidad que nos ha dado acá de celebrar el Día del Maestro. Es una fecha muy importante para todos los docentes y aprovecho la ocasión para felicitar a todos los docentes del departamento de Morazán y de todo el país. Los maestros fueron agasajados con un almuerzo y la interpretación de música romántica del recuerdo y productos promocionales de Acomi DRL. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias. ¡Gracias!